Ahora viene lo interesante, ¿no? Van a coger y se van a chutar los mejores, digo, los mejores los mejores que van a atacar Bienvenidos a esto que es WITCH TOGTA Ok, no, a esto que es ROBLOX Con Pit Simulator X ¿Qué rayos es esta cosa? Como diga, como diga, como diga Pit Simulator X en ROBLOX 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 Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo La payasada Gracias a todos por el gran apoyo que están dando a estos videos que les encantan mis técnicas mis trucos, mis secretos que les muestro toda la facilidad de este juego para que no sufran Bueno, por suscribirse por dejar sus comentarios por dar like ya saben que es el 2x1 te suscribes y le das a la campanita te suscribes y le das a la campanita y es totalmente gratis pero bueno, a lo que vinimos cocajina hoy les voy a mostrar el truco maestro de que pasa si rompemos 5 veces con una técnica muy especifica este este cobre que ofertón pero bueno, primero que seria no mostrar como llegar a el, no? que jugada fue esa? a eso se le llama estrategia primero nos vamos aqui, al inicio al inicio, no es mas que ir al inicio que rayos es esa cosa? por cierto, ya estamos cerca un dia a la proxima update asi que consigan demasiado dinero al no ser que sea algo novedoso y nuevo pero bueno vamos a avanzar mientras avanzamos porque el cofre queda hasta el final van a darse cuenta les muestro mi pet que me salio osea no me puede salir mejor para esta situación póngale atencion me salio este 404 demon dark matter que tiene royalty lo mejor que te puede tocar como encantamiento tiene diamantes 3 y tiene tech coins 5 de que agregaran una moneda nueva bueno en fin esta es una la combinacion perfecta tiene que ser full dark matter tener 2 axi gators 5 hack cats 3 axolots y un 404 demon porque se llama harley no lo se me salio lo cogi y no le cambie nombre porque normalmente les pongo nombres como B-A-T-A a los importantes para poderlos distinguir y seleccionarlos mas rapido a eso se le llama estrategia bueno el punto es que despues de un montonazo de tiempo llegamos al cofre bien ese es todo el camino por cierto me lo comi por ustedes no hay problema algo anda mal el macho ahora tienen que ser muy estrategicos lo primero lo primero que les advierto es que se desequipen todos todos sus pets cojan uno de nivel uno como en mi caso el big mascot que se llama big y no el big oye eso es un insulto para mi oye tranquilo viejo y ataquen lo pongan a atacar empiecen a hablar empiecen a molestar van y aprovechan y toman agua van y hacen cosas buenas estudian mientras no lo tienen que romper no tienen que morirse porque proteger pet no le va a hacer nada porque si lo destruyera pues te daria pfff el macho ahora viene lo interesante no? van a coger y se van a equipar los mejores digo los mejores los mejores y van a atacar bueno se nos acabo de eso no importa dale presten atención jajajajaja un clasico listo primer cofre ya no tienen que repetir eso hasta el ultimo por favor por favor atentos atentos los pasos son necesarios apenas salga lo destruye tas 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 Vamos dos, vamos dos, cuéntenlos, cuéntenlos Tienen que contarlos, tienen que contarlos Tienen que contarlos, a ver, salir, salir Lo importante es que vamos tres Vamos tres, vamos tres, ya les dije, vamos tres Presten mucha atención Nuestro cuarto, nuestro cuarto Bien, no pasa nada, no pasa nada Ni siquiera ganamos monedas porque ya tengo la zona de trillón Se consiguen más fácil que las Tech Coins, por cierto Y para nuestro quinto, vamos a tener que repetirlo Por lo que en este caso